Hugo, gracias por este contacto, por esta presencia. Ha sido muy gráfico. Quería decir algo más en el final, que quedó en el tintero. Muchos de los conceptos de la psicopatía no se aceptan justamente por el pensamiento que tenemos todos, que es un pensamiento empático. Empático. Quiere decir, yo en lugar de él jamás hubiera hecho eso. Ese es el pensamiento empático. Por eso choca mucho el concepto de psicopatía, ¿no? Y no se lo entiende. Gracias, doctor Maritán, por su presencia. Ahí estamos.